¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal. Probablemente les parezca extraño no ver esa cara tan graciosa y no escuchar la reverberación clásica en este canal. Sinceramente ya estoy un poco cansado de andar editando cada video para que se escuche mejor. Pero bueno, en respuesta al tema que ustedes eligieron para el video de hoy, se me ocurrió hacerlo un poco al estilo al que mis compañeros Antubers los tienen acostumbrados. Así que hoy enseñaré un poco de mi colección privada de hormigas y no se preocupen, no me van a extrañar. En el segmento de saludos haremos lo clásico en este canal, esa cara tan fea y la reverberación clásica. Así que sin más por anexar, ¡comencemos! ¿Y qué les parece si empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? Ocho reinas de Pogonomirmex, la hormiga granívora de América. En este caso son de la especie Barbatus y seguro estarán diciendo que son demasiadas reinas para que una sola persona las críe. Bueno, este tipo de hormigas se puede criar tanto de forma claustral como de forma semiclaustral. El año pasado hice este experimento y me di cuenta que de forma claustral la metamorfosis de huevo a hormiga es mucho más rápida. Pero de forma semiclaustral la reina se estimula mucho más y pone una gran cantidad de huevos. En este caso haré un experimento mucho más a fondo y como se pueden dar cuenta, dos se encuentran criadas o bueno, se están criando de forma semiclaustral en hormiguero de impresión 3D. Una de forma semiclaustral en hormiguero de acrílico. Dos en forma claustral. En ese maravilloso invento que a alguien se le ocurrió, él tuvo de ensayo infinito. En una ya se encuentra un poco de avance, tres huevecillos se ven por ahí. Otra se encuentra, bueno, se está criando en un tubo de anidación, ¿vale? Todavía no cuenta con ningún avance. Y las últimas dos se encuentran criándose en tubos de ensayo de cristal. Una ya cuenta con avance, parecen ser dos huevecillos, a lo mejor tres. No me he fijado muy bien, no se ve del todo, pero bueno. Les estaré avisando cómo avanza este experimento. Todas han sido recién atrapadas, así que les estaré informando su evolución. Y de un género interesante, pasemos a otro que es uno de los favoritos de muchos ant keepers. La camponotus, la hormiga carpintera. En este caso son de la especie a tríceps, o eso parecen. Claro que la especie a tríceps y la pudorosos suelen ser muy parecidas. Entonces lo más probable es que tenga que esperar a que salgan las obreras o incluso las mayors para ver ciertas claves taxonómicas que me definan la especie. Y bueno, la primera la estoy criando en un tubo de anidación. Va bastante bien, cuenta con dos capullos. Y se alcanzan a ver tres huevitos o incluso a lo mejor larvas pequeñas. Pero bueno, eso ya los abre en un futuro. De ahí, bueno, tengo otras dos que están criándose en tubos de ensayo. Obviamente la separación del algodón se puede notar que es bastante amplia. Esto genera poca humedad. La humedad que requieren. Y bueno, verán que van avanzando bastante bien. Las dos cuentan con tres capullitos y bastantes ahí larvitas, huevecillos y todo ese rollo. Tienen un mes, una semana de haber sido capturadas. Y la verdad es que la evolución es bastante buena. Los capullos todavía están a medio coser. Todavía les han de faltar una semana y media, dos semanas, para que nazcan las primeras obreras. Y bueno, la última la estoy criando en un tubo de anidación pequeñito. Tiene un día de ser capturada. Va bastante bien. No me voy a quedar con todas. Dos de ellas van a ser regaladas para unos amigos. Que espero las críen y las cuiden como yo espero. Así que veamos qué pasa. Ahora les quiero mostrar una pequeña colonia de paratrechinas u hormigas locas. Ya cuenta con 10 obreritas. Van bastante bien. Pero he de ser sincero. A esta colonia le tengo un cierto amor apache. Y es que este género y yo tenemos historia. Hace un par de años una colonia salvaje se infiltró en dos colonias de ata que tenía. Y en mi criadero de grillos acabando completamente con todo. Por eso es que no me gustan mucho. Pero bueno, esta colonia yo la críe. Además no son salvajes, son popis. Entonces tengo que quererlas. Y se resume en amor apache, ¿no? Al principio las críe en un tubo de ensayo de plástico. Pero por la limpieza, por el espacio, por lo práctico. Bueno, decidí mudarlas a un tubo de anidación. El cual pues les está yendo bastante bien, ¿no? Y de paratrechinas pasemos a una pequeña colonia de tetramorium u hormiga de pavimento. La cual ya cuenta con cuatro obreritas. Y sinceramente le ha costado un poquito avanzar. Ahora les he mudado en un tubo de anidación. Espero que les vaya mucho mejor. Y estaremos viendo la evolución. Ahora les quiero mostrar una pequeña colonia de Solenopsis molesta. La cual ya cuenta con cuatro obreritas. Perdió una hace poco, se murió. Pero bueno, como tal molesta es un apodo, ¿vale? Esto se debe a que cava túneles entre su hormiguero y el hormiguero de otras colonias. Para robarse sus huevos, larvas y pupas. Y poderse alimentar. La verdad es que desconozco la especie. Debido a que son tan pequeñas que es un mundo muy poco estudiado. Pero bueno, la más famosa es la Solenopsis fugax. Pero esta es europea, ¿no? Y hablando de Solenopsis molesta, bueno, obviamente les tengo que mostrar la que salió apenas el video anterior. La que se encuentra en el hormiguero totalmente a prueba de fugas. En el Super Saiyajin Pocket. Sale. La verdad es que está evolucionando muy bien. Ya cuenta con 15, 16 obreritas. Se logran perder ahí con el sustrato un poco. Pero bueno, la verdad es que va evolucionando muy bien. Les doy dos patitas de grillos cada tres días. Y bueno, veremos cuál sigue siendo el resultado de esta colonia. La cual me está gustando bastante. Y para no hacer un cambio tan drástico de género. Les voy a mostrar un poco de mi colonia de Solenopsis invicta. Hormigas de fuego. Son cerca de 7, 8 mil integrantes. Y bueno, en ciertas partes del mundo. Este tipo de hormigas llega a ser plaga. Debido a que la reina llega a poner más de 18 mil huevos por año. No con esto quiero decir que vas a tener una colonia de 18 mil integrantes en un año. Debido a que no todo el producto termina siendo realizado. No todo huevo se convierte en hormiga. Y además muchas hormigas terminan muriendo en el proceso. Pero bueno, no les muestro más. Porque realmente da un poco de vergüenza como las tengo. Pero es que existen muy pocos hormigueros que logran contener este tipo de hormigas. Realmente en lo personal se me hacen las hormigas o de las hormigas más inteligentes que existen. Y bueno, se fugan fácilmente. Entonces hasta que mi proveedor no realice el hormiguero que encargué, que diseñé. Que además va a ser a prueba de fugas. Por el momento se encuentran en estado semisalvaje. Mientras la reina no logra escapar. Las horeras seguirán buscando comida y seguirán regresando al hormiguero. Y de un género famoso pasemos a otro casi igual de famoso. A las feidole. En este caso son de la especie hirtula. Que es una de las especies que más abundan en mi ciudad. Y además es una de las especies más grandes. No con esto quiero decir que es la más grande del mundo. Pero su tamaño es bastante considerable. Las dos primeras que les estoy mostrando se encuentran en hormigueros de acrílico. Uno con sistema de humedad a base de Z y otro a base de humedad invertida. El de Z no cuenta con la Z clásica de yeso. Debido a que ustedes conocen perfectamente mi fobia al yeso. Entonces generé una Z con corcho y con inserción de esponja PBA para mayor humedad. Y la verdad es que me está funcionando bastante bien. Ahora los hormigueros si son bastante grandes para la colonia que se encuentra en el interior de ellos. Pero es una anécdota bastante extraña. Yo simplemente uní el tubo de ensayo al hormiguero para usar el hormiguero con caja de forrajeo. Para poderlas alimentar más fácilmente y no andar correteando hormiguitas. Pero bueno, a ellas simplemente se les hizo más cómodo pasarse al hormiguero. Tendré que ver su evolución. Que no presenten agorafobia o algunas bajas. Si no, tendré que hacer una muda bastante rápida para que las colonias sigan progresando y no perezcan. Y bueno, lo que podemos encontrar en el tubo de ensayo que se encuentra ahí. Es simplemente otra pequeña colonia de Feidola y Irtula con unas 9 o 10 obreritas. La verdad es que esta colonia la estoy destinando para algún antkeeper de mi localidad. Que vaya a empezar para que empiece con el pie derecho. Y bueno, supongo que todos recuerdan el hormiguero Super Saiyajin nivel Dios. Para aquellos que son nuevos suscriptores es un hormiguero de acrílico. Un diseño de la marca Alien Keeper. Es un híbrido debido a que cuenta con modificaciones que yo solicité que hicieran. Con sustrato de fibra de coco. Con colémbolos que nivelarán los hongos que se lleguen a generar en el interior del nido. Y la verdad es que a esta colonia la ha ido súper bien. Estamos hablando de que tiene casi 3 meses y cuenta con aproximadamente 800 obreras. La verdad es que ha evolucionado exponencialmente. Cuenta con demasiados huevos, larvas y pupas. Al principio del video, en la presentación, lograron ver una montañita de este producto de hormiga. Lo sacaron todo y esto se debe a que a medida que va avanzando la colonia, al estar en un ambiente cerrado, si bien es cierto que las hormigas no generan calor, pero son unos grandes receptores de calor. Entonces, con la temporada en la que estamos ahorita, el calor y la humedad que se genera, bueno, sacan a orear todo este producto de hormigas para que los huevos no se echen a perder y las larvas y las pupas no se lleguen a asfixiar con la saturación de humedad que existe en el hormiguero. Pero la verdad es que va avanzando bastante bien. Y bueno, en el video precisamente del 6 de abril, en donde enseñé cómo mudaba a esta reina en el hormiguero, también había enseñado a otra reina de Feidole, Irtula, que había avanzado mucho más que la que mudé a este hormiguero. Y bueno, ¿qué pasó con ella? Pues es sencillo. Estuvo criándose en este tubo de ensayo y como verán, bueno, cuenta con demasiados huevos, larvas y pupas, con bastantes obreritas, pero no existe una comparación entre una reina y otra. Y esto es lo que les he explicado durante a lo largo de los videos. Un hormiguero te puede ayudar demasiado para que crezca una colonia o incluso para controlarla. Debido a que no es el hábitat más natural un hormiguero de acrílico o en este caso un tubo de ensayo de cristal, bueno, el avance pues es mucho más lento. La verdad es que para tres meses no va nada mal, pero no hay comparación alguna. Ahora, ahorita le anexé un hormiguero de acrílico porque así me es más fácil darles de comer, como ya les expliqué, para que no se me estén fugando y andar persiguiendo hormiguitas por todos lados. Ahora pasemos con un género con el cual identifican más este canal, que son las ATA. Tengo dos colonias hermosas, le suelen decir chicatanas, cortadora de hojas, hormiga culona, cincín y un sinnúmero de apodos con el cual cuenta este género. La verdad es que mi colonia más grande es de Gaia, se encuentra en un topo de miguero, una invención mía. Está avanzando exponencialmente y estoy pensando en reprimir un poco el crecimiento, ya que, bueno, el topo de miguero es muy funcional, pero el seguir anexando topo de miguero, la estructura puede ser un poco frágil y la verdad es que se puede abrir, se me pueden escapar. Estoy ideando de qué manera hacerlo mejor o mudarles a otro hormiguero mejor estructurado, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que va muy bien, se puede ver que el hongo está cundido de hormigas, ha de medir aproximadamente 7 centímetros de largo por 5 de ancho, con una altura aproximada de 5 o 6 centímetros. Entonces, la verdad es que va muy bien, la reina mide 2 centímetros de longitud y, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una de mis favoritas, pero no lo es tanto como Gaia. Gaia es una colonia más chica, pero a esta le tengo un cierto cariño especial, debido a que, bueno, por factores de cuidados que yo le di anteriormente, es, pues, casi desaparece y la verdad es que ha avanzado muy bien. Le he de calcular que tiene unos 250, 200 obreras, en comparación de Gaia, que ha de tener como unas 1000, 1100, pero, bueno, va bastante bien. De hecho, esta hormiga es estrella de TikTok. Casi nadie ha visto su video, pero, bueno, se los pongo acá. Un día me dijo, quiero ser estrella de TikTok, y yo me puse a pensar, ¿quién soy yo para reprimirla? ¡Gracias! 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 Yo sé que esperarían un poco más de colonias, lo cierto es que tengo tres más, las cuales les tengo un video preparado especial para ellas, por lo cual no las quiero mostrar, y tengo cerca de otras 30, 40 reinas en avance. La verdad es que están evolucionando muy bien, pero han sido destinadas para regalar a Ant Keepers que vayan iniciando. Así que es un poco absurdo grabarlas para regalarlas. Así que esta es mi colonia y espero les haya gustado. Antes de pasar a la última sección de este video, bueno, me gustaría mostrarles un poco el avance de los hormigueros del sorteo de naciones. Para aquellos que son suscriptores nuevos, hay un sorteo donde participan ciertos países únicamente. Esto se debe al segundo aniversario del canal. Y bueno, el sorteo es el día 22 de julio, así que todavía tienen bastante tiempo para participar. Si quieren saber cómo participar, les dejo el link del video donde expliqué cómo hacerlo en la descripción de este video. Pero bueno, obviamente el hormiguero de Argentina y de México será el hormiguero del infinito, un diseño de la marca Infinity Ants de Argentina y ejecutado perfectamente por la marca Alien Keepers acá en México. Así que bueno, ese será el modelo. Ya muchos lo conocen, pero ahí tienen imágenes bastante buenas de él. De ahí vamos a pasar a un fabricante que fue el primero que me entregó su diseño, su diseño muestra. Pasemos a Colombia, en donde el fabricante Gran Hormiga se inspiró en la cabeza del logotipo del canal. La verdad es que está muy bonito. Es de acrílico con sistema de humedad por esponja y con tres divisiones, las cuales harán el crecimiento paulatino de la colonia. Ahora pasemos con el hormiguero y fabricante de Perú. Y así como lo escuchan, bueno, Perú está en el sorteo de naciones. En un inicio no lo había incluido debido a que cuando yo pregunté, la opinión fue que no existía un fabricante bueno. Pero bueno, Ants Box Perú está haciendo este diseño. Como lo pueden ver, es un hormiguero muy bonito con sistema de humedad a base de esponja, de acrílico, con separaciones para ir creciendo paulatinamente la colonia. La verdad es que, bueno, fue otra persona que se inspiró en la cabeza del logotipo y me parece muy bonito el hormiguero. Así que, bueno, Perú también puede participar sin ningún problema. Como último país participante tenemos a España. Cómo dejar fuera a un país repleto de antkeepers. Pero para ellos también les tengo una sorpresa. La verdad es que sortearé dos hormigueros en España. Y esto se debe a que a este proyecto se le unieron dos fabricantes buenísimos, lo que es Ants Esparta y no Ants. ¿Vale? Los dos me parecen excelentes. Y bueno, en cuanto al hormiguero de Ants Esparta, es un hormiguero en impresión 3D, ¿vale? Con sistema de humedad a base de evaporación, con su depósito de agua en la base y cuenta con una tapa que cubre completamente de la luz y cuenta y presenta el logotipo de la marca, ¿no? Se ve bastante bien, cuenta con dos conectores. La verdad es que está muy práctico, muy bonito. Y en cuanto al hormiguero de No Alm Ants, bueno, es un hormiguero en acrílico, ¿vale? Con sistema de humedad a base de Z. Y bueno, llevará el logotipo del canal grabado en lo que es el protector. La verdad es que está muy bonito. Es de su nueva línea Shadow y me parece bastante elegante con ese acrílico en color blanco. Se ve bastante bien. Pero bueno, realmente hice esto porque quiero agradecerles a todos esos fabricantes debido a que todos se unieron a mi proyecto y donaron esos hormigueros al canal. Así que, la verdad me parece genial que la gente me apoye de esa manera. Y bueno, no me queda otra más que agradecerles a todos ellos. Y no olviden que el sorteo será el día 22 de julio. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Yo sé que soy malísimo enseñando las colonias, explicando lo que hacen. La verdad es que no tengo nada de práctica en eso. Pero bueno, se hizo el intento, ¿no? Aún así, espero te haya gustado el paseo por mis colonias, por mis reinas. Si es así, ya sabes, regálame un like. Si no estás suscrito, te gusta mi contenido, por favor, ayudarías a que este canal crezca un poco más. ¿Sale? Solo tienes que ir para abajo, apretar el botón de suscribirse, que es gratis, y de paso apretas el botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones de los futuros videos, ¿no? Y como último consejo, no nos deben doler las acciones de la gente mala. Lo que nos debe doler es la indiferencia de la gente buena. Quiero mandar saludos a mis tres amores, Janet Guerra, Alexa Sofía y Aline Isabela. Y también, bueno, vamos a elegir un video al azar. Bueno, más bien ya lo elegí, pero... Así que vamos a mandarle saludos a bastante gente de la banda. Vamos a mandarle saludos a Uriel Aceves Jiménez, a Sergio Cano. ¿Sale? En este video todavía estaba activo mi amigo César, las hormigas del gordo. Le mando un gran abrazo. Gordo, la gente de Colombia aclama tu regreso, así que piénsalo tantito. Armando Boyas, ¿sale? Armando Boyas, te mando un gran saludo. Eduardo Hernández. Acá también todavía escribía El Rey Hormiga, también te mando un gran saludo donde estés, hermano. Ya sabes que se te estima. Reno RMZ. Reno, te mando un gran saludo. Torrasque 666. Luis C. A Luis C. le mandamos un gran saludo. A mi amigo Faco Cisneros, que hace mucho que no le mando un saludo. A mi amigo El Rey Barbatus. A Aida, ¿sale? A mi amiga Aida, que también hace muchísimo tiempo que no le mando un saludo. Un saludo grande hasta España. a Héctor Yair L. Castro, al Sopas, ¿cómo no? A E. Epal. E. Epal. Le mandamos un gran saludo a E. Epal. A Alan Gallegos, también le mandamos un gran saludo. A Brandon, al Cazador Gamer, a Cristian González, Carlos Anthony, Carlos Anthony, Camarena Camacho le mandamos un gran saludo también Marco1979 Reyes Yair Rivera a Legión Hormiga también le mando un gran saludo como no a mi hermano a Diego Coco Gaseoso te mando un gran saludo hasta Argentina a Daniel ya lo perdí Daniel Ariday García Ortega también te mando un gran saludo Alan Vega Ángel Deseus Ángel Deseus Akira Mimasaka también le mandamos un gran saludo a Luis Fernando Lorenzo Saravia y bueno esos han sido todos los saludos en este video ya saben que yo soy Rockstar y nos estamos viendo en el próximo video chau